Este lugar, desde donde los pescadores artesanales sacan gran parte del alimento del día a día, esta localidad está ubicada distante a dos horas de la capital regional de Antofagasta y a 60 kilómetros del observatorio más importante del mundo. Se trata de Paraná, lugar donde conocimos a un chileno que cumple un rol fundamental en la observación de los astros. La historia de Fernando Selman es la que los invito a que pasemos a revisar en el siguiente reportaje. Durante años, el Observatorio Europeo Austral buscó un lugar cuyas condiciones de humedad, viento y por sobre todo, calidad del cielo cumplirá los estándares más altos del mundo y lo encontraron aquí, en Antofagasta. Su hotel, donde pueden llegar a hospedar más de 100 científicos, no se ve a simple vista, solo sobresale una cúpula, cuatro pisos hacia abajo, un verdadero paraíso donde encontramos a un chileno, el astrónomo Fernando Selman, quien cumple un rol fundamental en este lugar. A veces me preguntan, ¿para qué sirve la astronomía? Yo te diría, hay muchas razones que yo te puedo dar utilitarias para que en un país haga astronomía, pero la principal de todas es que tiene la capacidad de encender esa llamita en tanto cabrón chico. Llama que lo llevó a estudiar astronomía en la Universidad de Chile y posteriormente en el Instituto Tecnológico de California. Llegó a principios de la década del 2000 a Paranal y hoy, 135 noches del año, las pasa aquí. Entonces, en este hotel siempre hay alguien durmiendo, en la noche está la gente que trabaja el día durmiendo y ahora que se acerca a las 3 de la tarde, todavía están durmiendo el equipo que trabaja en la noche, que comienza su trabajo a la hora de la puesta de sol. Acá notamos muy baja la luz, incluso acá en el interior, ¿cuál es la importancia que tiene eso para la observación? Todo el edificio está diseñado para que la luz que se genere no moleste a los telescopios que están a 4 kilómetros de distancia de acá. Pero también es importante mantener baja la iluminación, porque cuando llega la gente de noche, que llega a la hora de la mañana acá, no es bueno, si tú quieres dormir bien, que haya mucha luz, porque la luz no es muy conducente a un buen sueño. Terminado el recorrido, nos dirigimos hacia su estación de trabajo, ubicada a 2.600 metros sobre el nivel del mar. La demanda por las observaciones que aquí se hacen es alta. Solo dos veces al año se abren las postulaciones, de ahí que estar en este lugar es todo un privilegio. Soy el único astrónomo chileno de operaciones en Paraná. ¿Y eso qué significa? Bueno, mi trabajo es de instrumentos a entes y puedo tener tres tipos de pegas aquí en el observatorio. Una de ellas, yo puedo hacer el trabajo de coordinador del turno, el que está haciendo Ivo en este minuto, que significa que tú eres la persona responsable de que una vez que se pone el sol, esté todo funcionando. Esta es la zona que le pertenece al operador del telescopio, le llamamos TIOS, Telescope Instrument Operator. Él es dueño de esto, el astrónomo no lo toca. Nosotros los astrónomos podemos echar a perder muchas cosas, así que el telescopio no lo tocamos. Ya en la plataforma de observación, el paisaje es simplemente espectacular. Sobresalen estas cúpulas gigantes que albergan cada una de ellas. Un telescopio que puede funcionar independiente uno del otro, también en conjunto, potenciando más sus capacidades. En la ciudad nosotros hemos perdido el cielo. Y lo peor de todo es que la gente no lo echa ni de menos. No se dan cuenta que el cielo que tienen sobre Santiago es tan espectacular como el que tenemos aquí en Paranal. El mismo universo que está sobre Santiago es el que está sobre Paranal. Pero las luces de Santiago se reflejan en la atmósfera, luz que no le está haciendo bien a nadie. Estamos iluminando el cielo. Y esa luz se refleja en la atmósfera y eso crea un brillo que impide distinguir las estrellas contra ese brillo. Ya, aquí está el melipal. Si quieres nos ponemos acá primero para mostrarte la estructura general del telescopio. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo este surco que hay acá alrededor? ¿Acá gira? Todo eso gira, sí. Eso gira y la cúpula gira y esta parte donde estamos nosotros ahora no gira. Movimiento que comienza justo minutos antes del atardecer. Aquí termina el trabajo de todo un día esperando este momento y comienza también una larga noche de observaciones que solo terminará cuando vuelva a salir el sol. ¿Y esta es la imagen que se está captando del telescopio? Esto es lo que acaba de salir del telescopio. Esta imagen de acá acaba de salir y tú la puedes inspeccionar para ver cómo fue la calidad de la imagen, por ejemplo. Tú ves aquí hay un problema. Esta imagen no satisface los estándares de calidad. Tú ves que salieron alargadas. Datos que ahora serán enviados a los investigadores que la solicitaron avanzando así en la investigación de los astros. Los mismos que Fernando veía desde lejos cuando iba en el colegio y que hoy lo tienen trabajando en el observatorio más productivo e importante del mundo. La gente tiene que seguir su pasión. Yo creo que la mayor desgracia que le puede ocurrir a una persona es hacer algo que tú no quieres hacer. Como veíamos entonces, sueño que se cumplió para Fernando, el cual comenzó tan solo los 13 años con esta pasión por la astronomía, trabajando ahora en Paranal. Sin embargo, las buenas noticias siguen. Pues justo al frente, en el Cerro Armazones, dentro de los próximos años se construirá el telescopio más grande del mundo. Sin duda, un nuevo desafío para quienes ahí trabajan. Desde la caleta de Vaposo los invito a que continuemos recorriendo nuestro país. Aquí en la provincia de San Antonio abundan los miradores.